¿Qué pasa Tocchetis? Hoy os traigo una pizza fitness baja en calorías Hace tiempo os traje una receta de pizza fitness baja en carbohidratos y alta en proteínas Cuya base estaba hecha de pollo en lugar de harina Si aún no habéis visto esa receta os dejo el enlace al final de este vídeo Hoy os traigo una receta de pizza super baja en calorías Especial para los que queréis perder peso o estáis en etapa de definición Y que mejor manera de ponerse en forma que comiendo cosas deliciosas ¿Te encanta la pizza pero quieres cuidar tu línea? ¿Estás cansado de dietas aburridas y sin sabor? ¿Necesitas una motivación extra para ponerte en forma? Entonces este vídeo es para ti Cualquier pizza que compréis en el supermercado tendrá aproximadamente 1200 calorías Y una pizza mediana de una cadena de restaurante tiene más de 1500 calorías La pizza que os traigo yo tiene solamente 620 calorías De las cuales 35 gramos son de proteínas, 20 gramos de carbohidratos y solamente 12 gramos de grasas La clave es que en lugar de utilizar harina la base de nuestra pizza va a estar hecha de coliflor La coliflor es un alimento que tiene muy pocas calorías y además está llena de vitaminas y minerales Por lo tanto podemos comer muchísima sin engordar La clave es prepararla de una forma atractiva Y aunque no os guste la coliflor os prometo que esta receta os va a encantar Además os voy a enseñar un truco para que la base de nuestra pizza quede super crujiente Si quieres saber como se hace coge librete goli porque empezamos Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la base son Una coliflor, esta pesaba aproximadamente 500 gramos Un huevo Una cucharada de orégano Media cucharada de perejil en polvo Media cucharada de ajo en polvo Sal al gusto Y para los toppings, es decir los ingredientes de la pizza he utilizado Una lata de tomate triturado De la que solo utilicé unas cuantas cucharadas 40 gramos de jamón cocido 30 gramos de queso Usad el que más os guste Yo he usado uno bajo en grasas porque tenía menos calorías Lo primero que tenemos que hacer es quitarle las hojas a la coliflor Una vez hecho esto cortamos la coliflor en trozos Cuanto más pequeños mejor Ahora es el momento de triturar la coliflor Para ello añadimos los trozos de coliflor a una procesadora de alimentos O a una licuadora O simplemente usamos una batidora Lo que queremos conseguir es una especie de arroz de coliflor Una vez la coliflor esté triturada Pasamos al momento clave Con el que vamos a conseguir que la base de nuestra pizza Sea consistente y no se quede blanda Con la ayuda de un paño bien limpio Vamos a escurrir todo el agua que contiene la coliflor Podéis poner un tazón debajo para que caiga toda el agua Cuanto más agua consigáis sacar, mejor Porque más crujiente va a quedar la base Fijaos en todo el agua que ha salido Podéis tirarla o beberosla como si fuese un batido de pre-entreno Una vez hecho esto es el momento de añadir todos los ingredientes que van a formar parte de la base Voy a poner el arroz de coliflor en un recipiente más grande para que me quepa todo Añadimos el orégano El perejil El ajo La sal Y el huevo También podemos añadir un poco de queso para la base No utilicéis todo porque el resto lo usaremos para la parte de arriba de la pizza Mezclamos bien todos los ingredientes Al cabo de unos minutos nos quedará algo así Deberíamos ser capaces de formar una bola con esta masa Ahora vamos a darle forma a la base de la pizza Para ello necesitamos un papel de horno Esta parte también es clave ya que si no la base se quedará pegada al calentarla Ponemos nuestra base sobre el papel y empezamos a darle forma Y darle forma también a los bordes que queden un poco más gorditos que el centro Le podéis dar la forma que queráis La mía va a ser como una pizza convencional Una forma redonda Pero vosotros podéis hacer forma de cuadrado, de triángulo o incluso forma de po Ya es el momento de llevar esta masa al horno La vamos a dejar de unos 25 a 30 minutos a unos 200 grados centígrados Y acordaros de haber precalentado el horno antes Pasado este tiempo nos quedará algo así Una vez que tenemos la base es hora de añadir los toppings de nuestra pizza Primero unas cuantas cucharadas de la salsa de tomate triturado Seguimos con el queso Y por último el jamón de york Ahora volvemos a meter la pizza al horno durante 10 o 15 minutos más A unos 180 grados Pasado este tiempo nos quedará algo así Fijaos en la pinta que tiene Tanto la textura como el sabor son increíbles Ahora solo queda cortarla en trozos Y disfrutar Os aseguro que tenéis que probarla Pues ahí tenéis esta receta ideal para perder peso El sabor y la textura son iguales que los de una pizza normal ¡Tecita de monja! Tenéis que probarla Creo que después de haber hecho esta receta ya me puedo hacer pasar por un auténtico chef italiano ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Bienvenuti mi restaurante! Pizza La receta de la mía mamba ¡Luigi! ¡Bonasera! ¡Mmm! ¡Delichoso! Pues eso ha sido todo por mi parte ¡Gocetis! Espero que os haya gustado Dejadme un comentario diciéndome que os ha parecido Dadle a like al vídeo Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y por supuesto dadle a la campanita Para no perderos las novedades del canal Probad esta y cualquier otra receta del canal Y dejadme vuestras creaciones en Instagram Arroba Johnny Pacman ¡Venga! ¡Un abrazingue! Dadle a like al vídeo Y por supuesto suscribiros al canal Johnny Pacman Ponte en forma Y diviértete